Sí, a ver, con una de las figuras, Nery, coincidimos en que fue lo mejorcito de centrar en el campeonato sin sobrarle demasiado hoy. Sí, sabíamos que teníamos una necesidad importante de ganar, de lograr un triunfo más en nuestra casa, y bueno, estamos muy contentos, si bien Alboy es un rival muy duro, pudimos ganarlo bien. Qué tema el del penal, ¿no? Porque vos a lo mejor también podés ser designado, pero al loco no se lo sacan más allá de que había errado. Sí, sí, hay varios pateadores, y bueno, cuando está Seba en cancha, no tenemos duda que lo patea él por la jerarquía que tiene, y bueno, hoy lo demostró, ¿no? Después de las pintadas y los problemas, imagino que esto es un bálsamo, ¿no? Después de cinco fechas volver a ganar y que sea aquí en Rosario. Sí, sabemos cómo es. Esta ciudad es así, donde estamos en un club grande, donde exige ganar siempre, y bueno, nosotros siempre trabajamos de la misma forma para que nos vaya bien, y bueno, hoy empezamos una racha linda. Gracias, Nery. No, de nada, usted.